El ya ex-seleccionador nacional español Robert Moreno ha emitido este miércoles un comunicado dando su versión de lo sucedido tras no continuar en el cargo, asegurando que tiene la conciencia tranquila después de haber llegado al banquillo de La Roja con un sabor agridulce, el mismo que le queda en su despedida. Moreno, que no dio la rueda de prensa tras la victoria ante Rumanía, tampoco compareció ante los medios tras el anuncio del presidente Luis Rubiales, ya que según asegura, valorar las últimas horas en el cargo o incluso los últimos días, solo serviría para entrar en una espiral de reproches y justificaciones. En este sentido ha querido dar las gracias a todos los jugadores por su dedicación y entrega, a Luis Enrique, además de a los integrantes de la Federación Española y su cuerpo técnico. El entrenador de 42 años que afrontó con la selección su primera gran experiencia en solitario en un banquillo, se despide asegurando que toca afrontar nuevos retos como entrenador y afrontar y liderar nuevos proyectos.